no me quito la comida buenos días a todos discúlpenme me acabo de levantar tuve una pesadilla pero ustedes hoy van a ver cómo es mi vida en cuarentena discúlpenme mi hijo se está metiendo en el medio y déjame ver qué gorra me pongo yo creo que me voy con la gorra negra ya que estoy vestido de negro bueno ya me levanté me aceite me bañé y mira aquí tenemos angélica ya me tiró en la cocina preparando el desayuno que está preparando tortitas de jamón que son las tortitas que ustedes ven siempre que yo desayuno miren ahí tenemos a la chef oficial en la casa después vamos a dar la receta porque angélica va a ser un canal oficial de recetas y comida para toda esa gente que me lo está pidiendo y que se lo está pidiendo a ella más porque a mí me escriben mucho diciendo ah pero porque ella no hace un canal pues mira pronto viene el canal con todas esas recetas facilitas para que ustedes cocinen en sus casas y puedan aprender recetas puertorriqueñas y de otros países también bueno ahí está ahora estamos haciendo los huevos fritos después vamos a hacer un tutorial de cómo se hacen huevos fritos no mentira mentira que no sepa hacer huevos fritos está bien quedado ya están las tortitas ready faltan los huevos fritos que están ahí y nos fuimos para la terraza a desayunar bueno aquí llegó angélica con mis dos huevitos en el cochinón y aquí estamos ya tengo mi cochino mi plato de cochino en la casa con dos huevos fritos no entiendo por qué me dan este plato para comer pero pues será que soy un cochino comiendo y aquí están las tortas vamos a probar las como un huevo frito esto esto acompaña bien con huevo frito así que pronto vamos a tener la receta en el canal oficial de angelica que mucha gente lo está pidiendo obvio así que cálmense en que ya eso viene por ahí está bueno está rico como quedó eso que te preparé así que corillo esto es nuestro día en cuarentena así la pasamos aquí en nuestra casa angelica arrastrando hacia ahí este es nuestro día de cuarentena bueno corillo y así quedó el plato de las tortitas ya terminamos ahora tú vas a fregar a quien le toca fregar a ti a mí bueno después de desayunar ahora me voy para el estudio a editar o trabajar una pista o escribir lo que sea porque la ventaja que yo tengo es que tengo estudio ¿me entiendes? yo pienso que todos los cantantes deben de tener el estudio ¿para qué? para que tengan su espacio para crear porque si no imagínate tienen que estar por ahí mandándole el bicho a otros cantantes o a otros productores cuando me voy a grabar no, 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 yo no le mando el bicho a nadie yo cuando quiero escribir lo quiero grabar me voy para el estudio y me meto al estudio bueno corillo ahora sí estamos llegando al estudio aquí es donde yo me paso la mayor parte del tiempo de la cuarentena aquí encerrado esta es la computadora de editar aquí es donde se editan los videos y también en la otra laptop que tengo que ahora es donde estoy editando todos los videos aquí es donde se trabaja la música esta es la parte musical esta es la computadora solamente para música de Putifly ¿ven? aquí el pianito como pueden ver el piano estas son las placas de YouTube en la casa que ya mucha gente las ha visto esta es la primera placa que YouTube nos regaló o me regaló y esta es la placa del canal de Trash Toy que es el canal donde ustedes están viendo ahora mismo este video que gracias por el apoyo ya va casi para 200 mil suscriptores en esta bola del mundo esto es una bola del mundo ustedes saben por qué es esto porque por aquí tú puedes llegar al mundo cuando cantas en ese micrófono tú le llegas al mundo por eso hay una bola del mundo dentro de la cabina ¿me entiendes? ¿verdad Ninja Turtles? ¿cómo ustedes se sienten? digan algo en las cámaras ¿no? ¿no quieren hablar? es que ya han salido muchos vlogs míos y entonces están tímidos ven, está en la cabina el micrófono aquí tú bajas el headphone te lo pones y rompes a grabar y ahí se sienta Putifly, Soprano estoy loco que venga Egy Roo también lo que pasa es que Egy Roo se mudó para el carajo y está ahora hecho un gringo no quiere vivir para Puerto Rico pero pues este es el único acompañante que yo tengo que está asustado él se pasa ahí a Hegindado del estudio ¿quieren ver el baño? vamos a entrar al baño este es el baño del estudio de Trash Toy ahí está Egy que está velando que todo el mundo se limpia el culo bien Egy siempre me dice el que viene al baño y no se limpia el culo él lo graba con estas cámaras lo graba porque ya tengo un par de gente que han venido aquí y no se limpian el culo bien así que Barbie Rican limpia el culo bien que tú tienes el culo grande en realidad yo lo tengo aquí para que le ayude a limpiar el culo a Barbie Rican porque como es un culo grande pues ella necesita otra mano para limpiarlo y aquí tengo los videitos guardados de cuando Barbie Rican viene al baño también a orinar a bañarse también tengo videos de Barbie bañándose ahí así que no mentira este chachos ustedes son bien bellacos ustedes están chachos rápido agarran el ganso para ponerse las pilas actualmente este estudio se mantiene personal ahora mismo yo no estoy grabando a nadie por falta de tiempo porque obviamente este como yo canto produzco pista produzco videos más hago los diseños ¿me entiendes? que es mucho trabajo para uno este hacer todo a la vez eso que hace como 10 años que ya yo no produzco a nadie en general a nadie este otros cantantes pero quién sabe si después en un futuro este estudio abra las puertas a otro público ¿me entiendes? al público en general este que quieran este grabar y todo eso porque a mí me gusta a mí me gusta producir lo que pasa es que ahora mismo no tengo el tiempo y no no es beneficioso para mí que yo me ponga a producir otra gente cuando yo hago mucho más dinero este produciéndome para mí solo eso que obviamente pero quién sabe si después años más tarde el estudio abra para que puedan grabar aquí en el Putty Studio con Putty Fly y los niñas del del espérate espérate que ahí está Putty Fly mira está sentado en la computadora mira está viendo porno el cabrón está viendo porno mira 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 qué carajo está haciendo mira tiene una cara mira tiene una cara de contentura el cabrón mira ¿qué tú estás haciendo? ah no pues si ella está echando las habicholas ya puso la comida ahí a hacer ¿qué es esto? aro blanco ah se está haciendo la bros y ahora está echando las habicholas ahí quizás ya bueno bueno para los que no sepan yo fui el que le enseñé a cocinar Angélica dile ahí claro ya tú sabes cuál es el menú de hoy hoy hay arroz blanco bichada guisada y pollo frito pollo frito que va ahí en el sartén así que estamos activos a mí me encanta el pollo frito me gusta todo lo frito bueno definitivamente yo tengo que sacar un tiempo para acomodar todo esto que está aquí esto es como que el área donde yo pongo todas las porquerías de los videos tenis otros tenis porque yo tengo otro closet pero aquí pongo todo 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 mira tenis ¿eh? esto aquí yo tengo un montón de cosas mira aquí yo tengo ropa ¿eh? de los videos aquí yo tengo muchas cosas de los videos mucha porquería metida en las gavetas ropa ropa los abanicos de calor de calicho mira ropa 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 son ropas de los videos y de los props después tengo que sacar un tiempito para acomodar todo esto que es un montón de ropa ahí al garete ¿ven? aquí tengo más cosas de los videos pelucas muñecas inflables gafas cosas de video mira los abanicos de calocha corbatas más gafas que todavía ni he usado muchas cosas mira esto es como que aquí donde yo guardo todos los props mira lupa frisbee mira todo esto son props props que muchos ni los he usado mira careta este deja ver que hay aquí es esto ah mira de los cositos esos que tú coges y explotas con pistolas son para hacer brujerías para un video esto lo tengo para una idea de un video esto látigo este lipsticks en forma de bicho ropa interior más cosas para videos más cosas ratones no esto no este en fin tengo un montón de cosas y un montón de porquerías que tengo que organizar y los tenis que tengo aquí un montón de tenis también todos estos tenis los tengo que sacar de la caja porque se me están jodiendo y están este despegándose todos ¿por qué? por la humedad la humedad los jodos de los tenis porque eso es parte de la colección mía de tenis bueno 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 el pollo está en proceso ahí está friéndose vamos a ver cómo están las habichuelas y ya qué cosa más rica y el arroz y mucha gente me debe estar preguntando oye pero que mucho arroz tú comes que muchos frijoles tú comes que obviamente aquí en Puerto Rico le decimos habichuelas pero es que los puertorriqueños nos encanta el ajos con habichuelas así que por eso es que yo como casi si a mí me dieran escoger yo estuviera comiendo todos los días arroz blanco y habichuelas guisadas con pollo frito lo que sea ok corillo ya me dijeron que me sirvieron miren mi plato así quedó ese pollito que estaba ahí ¿cómo se ve eso? frijoles arroz blanco y pollo frito que rico que ustedes creen que va a pasar ahora voy a comer pero primero que nada déjame buscar una botella de agua una botellita de agua y estamos ready para comer ¿qué ustedes creen? pregunta seria les voy a hacer ustedes les gustaría que Angélica hiciera un canal de recetas de comida especialmente para la gente de fuera de Puerto Rico que no saben cómo nosotros los puertorriqueños comemos o las recetas de cómo se prepara la comida de nosotros especialmente para esa gente porque yo me imagino que los puertorriqueños ya deben de saber cocinar todo esto ¿me entienden? excepto obviamente las que no saben cocinar porque obviamente lo van a ver ¿qué ustedes creen? se hace un canal ponganlo aquí abajo en los comentarios si ustedes quieren un canal de Angélica cocinando estas ricas recetas y comida que me hace a diario en la casa bueno aquí estamos vamos a probar esto como quedó vamos a probar esto como quedó bien rico si fuera por mí yo comería esto todos los días puñeta yo estoy en cuarentena y mira como me cocino esto es como los mexicanos comen los tacos todos los días pues nosotros tenemos que comer ajos blancos y habichuelas todos los días